Estoy muy feliz porque voy a presentar, como dije hoy al principio, una nota interesantísima. Pero para dar motivación a esto, tenemos un videíto. Buenos días, mi nombre es Michel Carrey. Soy uno de los programas director del curso en Argentina sobre ISD Epo. La fecha va a ser el Augusto 25 de 26 de 2017 en Posada Misiones en Argentina. Va a ser un curso estupendo, con didácticos, hands-on, casos en vivo. Tenemos la participación de dos otros profesores famosos, profesor Carámez de México y profesor Nieto de Estados Unidos. Este curso va a ofrecer una oportunidad para aprender todo lo que hacemos sobre la técnica de ISD Epo y también de hablar del futuro de esa técnica, como por ejemplo la tunelización, que va a permitir hacer resección de tumores en el estómago o el esófago cuando estaba profundo adentro de la submucosa. Los esperamos en Argentina y vamos a garantizar un curso estupendo que va a cumplir todos sus sueños para aprender ISD Epo. Nos vemos en Argentina. Bueno, ya estaba la presentación, entonces quien estaba hablando es el doctor Michael Cajalent, ¿no? Está con nosotros acá, ya vamos a hablar de todo su historial que es larguísimo y que es un placer tenerlo. Quiero decirles que, como decía, esta es la presentación del primer curso, voy a leer por no equivocarme en nada, Internacional de Endoscopía Intervencionista de la Tierra Colorada. ¡Excelente! Bueno, y está con nosotros Giovanna Porfirio Goulart, jefa del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital Ramón Madariaga y quiero que vos, por favor, lo presentes al doctor, a los dos médicos que están acá, de nivel internacional, que para nosotros, como te decía, es un orgullo tenerlo, primero en la Argentina, segundo en misiones, en posadas y en telehogar, porque esto es primicia, antes de ir a la prensa ya están con nosotros. Bienvenida Giovanna. Muchas gracias. Vamos a aplaudirnos, por favor, porque realmente es un esfuerzo extraordinario para llegar a Madrid, para hacer todo lo que van a entregar, ¿no? Es así, realmente no me canso de decir que es un privilegio, un honor, tener a estos profesores acá en la Argentina. Sí, hacer un curso de este nivel en nuestra provincia, lo cual no es poca cosa. Sí, ellos, el doctor Michel Cavalé, el doctor Juan Carlos Caramés, números muros de Endoscopía Intervencionista a nivel mundial. Quiero saber si la estamos escuchando bien a esta niña. Sí, esta doctora es niña, porque te conozco de chiquitita, por eso. Es así, es cierta. Sí, y decías, disculpame, porque pensé que estaban sin audio. ¿Y? Bueno, así que es una forma de iniciarlo, lo vamos a hacer todos los años. Ah, van a seguir entonces otros años también. Vamos a seguir haciendo, sí, sí. Bueno, en esta oportunidad ya hablamos de la temática, así que me gustaría... Bueno, es fabuloso lo que están realizando, porque vienen también médicos de Paraguay. Sí, sí, tuvo mucha repercusión, como te conté en la entrevista pasada, tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Vienen todos los responsables y coordinadores de los hospitales más grandes de la República, con un nivel alto en Endoscopía Intervencionista, ¿sí? Para poder hacer este tipo de técnica innovadora en Endoscopía Intervencionista, tiene que tener cierto nivel. Bueno, ¿y cómo los conociste? Porque yo sé que vos viajás bastante... ¿Cómo se conocieron? Nos encontramos en un curso en Chicago. Ajá. Y desde el primer momento fue claro que Chumana es increíble, fue una organizadora estupenda. Entonces, la próxima etapa fue de hacer un curso aquí, en la Tierra Colorado, para atraer esta técnica. Claro, pero es realmente interesante cómo supo motivarlos, ¿no? Porque hay tantos lugares en el mundo y, sin embargo, han decidido venir hasta aquí. Sí. Bueno, ¿cuál es la temática de este curso? ¿Por qué es tan importante? A ver, no sé, cualquiera de los dos. El doctor, vos ya lo presentaste. Sí, doctor Juan... Ah, no se me escuchó hoy. Ah, no se escuchó. Doctor Juan Carlos Caramés. Es un privilegio estar por aquí en Argentina. La temática de este curso es venir a mostrar aquí a la Argentina las capacidades que tenemos con los nuevos endoscopios para tener diagnósticos oportunos o diagnósticos precisos de cáncer temprano, tanto en el estómago como en el colon. Y una vez que tenemos ya los diagnósticos oportunos, ahora las técnicas con las que podemos resolver, tratar por vía endoscópica, sin cirugía, estas enfermedades tan altamente insidiosas aquí en Argentina y en toda América Latina. En Argentina, por ejemplo, el cáncer de estómago ocupa el tercer lugar en muerte en Argentina y el cáncer de colon en el cuarto lugar en mortalidad aquí en Argentina. O sea que con la endoscopía evitamos cortar, se lo hace a través de las sondas. En los edificios naturales, como te conté otra vez, por la boca o por el anuncio. Claro. Bueno, eso es muy importante. Ah, bueno. Yo les pido disculpas porque no estamos en el estudio y generalmente estamos armados como para dos entrevistados, así que por eso estamos ocupando el micrófono. Bueno, profesor, ¿cuál es la temática fundamental aparte de esto? Hay una palabra que es medio difícil, ¿qué se llama? Sí, que es la endoscopía intervencionista. Pero acá hay una palabrita que es acalacia. Acalacia es una enfermedad que es muy importante aquí en Latinoamérica porque hay un parásito que da la enfermedad de chagas. La chaga, sí. Lo que pasa es que la gente tiene una obstrucción del pasaje de los alimentos entre el esófago al estómago porque hay mucha inflamación y fibrosis relacionado a este parásito. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de ofrecer un tratamiento completamente endoscópico. Antes tuvimos que hacer cirugía. Bien, claro. Y ahora lo que estamos haciendo con el endoscopio, estamos abriendo un túnel a través del esófago. Claro, un túnel a través del esófago. Sí, para cortar la área donde hay la obstrucción. Ajá. Y permitir al paciente de comer después. Exacto. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque la gente estará preguntando. Usted vio que hay cientos de enfermedades que no tienen diagnóstico y que la gente va de médico en médico, clínicas en clínicas y no saben cómo resolver la situación. Esta es una de esas enfermedades que no son muy frecuentes, no muy conocidas, digamos. No es conocido, pero es muy frecuente en Latinoamérica, especialmente en áreas como aquí en Argentina, al borde de Paraguay. Entonces, es un área muy importante donde hay este tipo de enfermedad. Y la gente típicamente perda pesos. Sí. No está capaz de comer más. Sí. Hay una obstrucción completa. Tiene dolor de pecho. Se siente que tiene reflujo, pero no es reflujo, es falso reflujo, porque los alimentos no pasan. Entonces, hay acumulación de acidez. Eso da dolor de pecho y sensación que es de reflujo. Pero todo es relacionado al blocaje. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer alguna de las personas que tiene estos síntomas? Inmediatamente tiene que ir a... Lo primero es acudir con un especialista, un gastroenterólogo endoscopista, como la doctora Giovanna, que está certificada y calificada para hacer un diagnóstico. Se hace a través de una endoscopía, se introduce una sonda a través de la boca. La sonda tiene una cámara en la punta y estamos viendo en una pantalla muy grande las imágenes del interior. Pero mucha gente, perdón, mucha gente tiene miedo de hacerse la endoscopía. No se animan a hacer. Y pienso que eso es una pena, ¿no? Porque las consecuencias son tremendas. Eso es un mito. En realidad, yo ya hablé en varias charlas de esto. La endoscopía se hace con sedación profunda, es un procedimiento que no se siente nada. Claro. Así que no hay que tener miedo. Ajá. Y bueno, y ahí entonces el médico sabrá lo que tiene que hacer. Sí, una vez que se detecta el problema, como decía el doctor Michel, el esfínter inferior no se relaja, no se abre y lo que encontramos es alimento atrapado dentro del esófago. Después de haber diagnosticado por endoscopía, se confirma el diagnóstico con otro estudio, que es manometría, para medir la presión del esfínter. Es un estudio muy sencillo, que también lo hacen en el hospital de la doctora. Y finalmente se procede a hacer una cirugía endoscópica, sin heridas en la piel, sin lesiones en la piel, todo a través, como lo explicaba el doctor Michel, a través del endoscopio y a través de la boca del paciente. Claro. Bueno, pero ¿tenemos todo el instrumental, toda la tecnología en nuestro hospital? Sí, sí. Estoy esperando que me lo digas. Sí. Como lo dije ya en la anterior cita con vos, ya tenemos el instrumental. Nos faltaba una unidad, la unidad electroquirúrfica, el ERVE, con la unidad de ERVEJET, pero ya lo tenemos. Así que tenemos el equipamiento para poder realizarlo. Claro. Bueno, eso es fundamental, que no todos, no en todo el país lo tienen. No, no, no. Eso es, por eso es un hospital-escuela y para nosotros también es un orgullo tener, ¿no? Y lo bueno es que todas las personas pueden acceder a este tipo de técnicas, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la cirugía convencional, doctor? La cirugía convencional para tratar la galasia se hace de afuera. Es un abordaje anterior a través de la piel, aquí para abrir el esfíntero. Sí. Entonces, la endoscopía permite un acceso sin invasión, sin abrir la piel, de adentro completamente, para abrir el esfíntero. Claro. Pero, ¿eso ya no se estaba practicando o es muy nuevo? Porque vio que algunas operaciones se hacen endoscopicamente. Este procedimiento ha nacido hace como 10 años ahora. Ah. Y llegaba en Latinoamérica hace como 4 años. Es algo muy nuevo. Ajá. Pero Latinoamérica es un lugar muy importante para que este procedimiento se esté haciendo más y más cada día. Ajá. De la llegada de accesorios y de instrumentos que nos permite finalmente tratar su paciente. Así es. Bueno, además del tema de la galasia, es así, dije bien. Muy bien. Está el otro de los tumores, que también pueden trabajar sobre los tumores internos. Sí. ¿De qué manera, doctor? Cuando uno tiene un tumor del tracto digestivo temprano, se puede descubrirlo más temprano. Y eso permite tratarlo también de manera endoscópica. Ajá. O sea, ustedes lo estudian primero, lo detectan a través de la endoscopía. Exactamente. Entonces, el doctor Carámez puede explicar cómo podemos detectar más temprano para hacer una disección endoscópica después. Bueno, a ver entonces. Sí. Actualmente existen endoscopios de muy alta calidad que nos permiten, a través de unos procesadores que vienen integrados ya en el endoscopio, nos modifican los colores de los tejidos y nos permiten ver lesiones que a simple vista o con los endoscopios convencionales no se podía anteriormente. Esto nos permite hacer diagnósticos más tempranos para poder ofrecer al paciente tratamientos más tempranos también. Ajá. Entonces, una vez que detectamos una lesión, una irregularidad muy sutil en la superficie, con esta tecnología que se llama cromoendoscopía electrónica, podemos ver prácticamente, completamente diferente. Como entrar a otro mundo y ver cosas diferentes, podemos detectar, podemos delimitar muy bien el tamaño de la lesión. Y entonces, ahora podemos ofrecer con otra tecnología todavía más novedosa, que es la magnificación. Ajá. Esto de magnificación es como poner una lupa en la punta del endoscopio. Y podemos ver ahora prácticamente casi como si fuera un microscopio. Y nos permite tomar biopsias en sitios muy precisos. Y esto nos incrementa la capacidad, la posibilidad de hacer diagnósticos oportunos. Y una vez que tenemos el diagnóstico, ahora sí entramos para poder hacer las técnicas endoscópicas que vamos a enseñar ahora en el curso para resolverlo por vía endoscópica, también sin necesidad de una cirugía. Qué increíble. Bueno, realmente fantástico. Me están haciendo ceñitas así. Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Saber que tenemos acá en nuestro hospital-escuela la posibilidad de poder realizar todo lo que está comentando el doctor y que esto llega a un gran público. Así que no hay que tener miedo, hay que acercarse, hay que hacerse los controles. Y lo interesante es que no es esta la primera vez que van a venir, sino que van a seguir haciendo cursos. Claro que sí. Ajá. Bueno, ¿y ahora habrá lugar para algún otro médico que esté escuchando, algún gastroenterólogo, para algún lugarcito más? ¿O está todo completo? Porque es mañana y pasado. Sí, no, ya no tienen más lugar. Por eso, a las 24 horas de abrir la inscripción, teníamos prácticamente todos los cupos llenos. Muy bien. Quienes vienen, quienes vienen los número uno de Noscopia Intervencionista, así que sí, sin igual a dudas, con su sola presencia ya. Ya lo que pasa. Vamos, sí, sí. Bueno. Entonces, yo te quiero agradecer a vos por todo el esfuerzo que hiciste, porque sé que hace meses que estás trabajando, hace como cuatro meses me habías hablado de esto. Dos meses y medio. Desde que el doctor me dijo dos meses y medio. Ah, dos meses y medio. Y realizamos esto, sí. Ah, bueno. Yo me lo sé, por decir antes, porque antes de viajar ya tenía la ideita por eso. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Creo que tienen que ir a una conferencia de prensa, va a ser un éxito. Y que vuelvan pronto. Gracias. Y los aplaudimos. Gracias. Después de esta fantástica nota, realmente felicitaciones a los médicos, a los tres, porque Giovanna es acá un gran referente en su especialidad. Y la otra vez cuando publiqué tu foto, es impresionante. Estuvo Giovanna hace cuánto, un mes atrás. Sí, sí. Invitada, publiqué la foto en el Facebook. La cantidad de gentes y de opiniones y de comentarios muy positivos y queridos. Así que quiere decir que sos realmente una excelente profesional, igual que ustedes, por supuesto. Felicitaciones.